Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Mi nombre es Antonio Rejola, soy vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora de pueblos indígenas. En el día de hoy tenemos la audiencia número 16, el objetivo es ver los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil. Sí, tal como señaló anteriormente Leonardo, la sociedad civil tendrá 20 minutos para poder exponer, posteriormente el Estado tiene 20 minutos también, luego la comisión tiene 20 minutos para hacer preguntas y observaciones y posteriormente cada una de las partes tiene 12 minutos para hacer la réplica. Les ruego por favor atenerse al tiempo, es muy importante que podamos cumplir con los tiempos que asignamos a cada parte. En el día de hoy me están acompañando desde la comisión, la comisionada segunda vicepresidenta, Flavia Piovesan, la comisionada Margot May McCauley y también el comisionado Osuardo Ralón, quien además es relator país de Perú. Está también junto a nosotros la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido y me imagino que no la veo, pero debe estar la secretaria, perdón, la relatoria de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García. Junto con ellos acompaña el personal de la secretaria ejecutiva, quienes están a cargo del monitoreo de Perú, como también de la situación de pueblos indígenas y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Le doy la bienvenida a todas y todos. Quiero comentarles que tenemos interpretación, sobre todo la comisionada Margot va a hablar en inglés, por lo tanto, quienes quieran hacer uso de la plataforma para interpretación, si ustedes ven en su página, abajito, hay como un mundo donde dice interpretación, si ustedes con el cursor apretan abajo y ahí pueden elegir el idioma en que ustedes quieran que se escuche la sesión. Y por esa vía entonces pueden tener la interpretación al español o al inglés según lo que deseen. Como ya señalé, el tiempo asignado para cada una de las partes es de 20 minutos, por lo tanto, en primer lugar, voy a darle la palabra a la representación de la sociedad civil. Les pido que, por favor, a medida que vayan haciendo uso de la palabra, se puedan presentar. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas. Antes de comenzar, queremos solicitar que nos otorguen 5 minutos adicionales a nuestra presentación inicial de la sociedad civil. La regla es 20 minutos por parte, obviamente cuando a veces se exceden los tiempos, pero todo el tiempo extra que se le da a una parte se le da a la otra. Es una regla para todas las organizaciones de derechos humanos, para todas las organizaciones y para todos los estados que vienen a las audiencias. Por lo tanto, les pediría que hagan todos los esfuerzos para los 20 minutos, por favor. Ok, entonces comenzamos. Buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas y representantes del Estado peruano. Soy Magali Ávila y vengo en representación de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Me presento aquí, junto a defensores y defensoras indígenas de los pueblos Shipibo, Conibo, Ayánica, Cacataibo y Ayénica. Desde hace años, economías ilegales como el narcotráfico, el tráfico de tierras y la tala ilegal, aliadas a redes de criminalidad organizada y corrupción, vienen operando de manera impune en la Amazonía peruana. Comisionados y comisionadas, la corrupción genera muertes. En las cuatro comunidades indígenas peticionarias aquí presentes, 11 defensores indígenas han sido asesinados, dos de ellos incluso en pleno estado de emergencia por el COVID-19. Todas ellas denunciaron actividades ilegales, así como el despojo de sus territorios. Todas las comunidades aquí presentes tienen procesos judiciales en diferentes instancias. Todas ellas pidieron garantías para sus vidas al Estado peruano y éstas llegaron para sus familias únicamente después de que los líderes fueran asesinados. Como se plantea desde esta comisión, si se asesina un líder, se asesina a muchos y si se protege a un líder, se protege a miles. Esta comisión además ha señalado adecuadamente en su informe sobre corrupción y derechos humanos del año 2019 que la gran demanda por los recursos naturales genera espacios donde la corrupción, si no se enfrenta de manera efectiva, tiende a prevalecer y a afectar gravemente a las personas y a las comunidades involucradas. Comisionados y comisionadas, los casos que se expondrán a continuación no constituyen hechos aislados, sino que grafican claramente que hay una impunidad estructural que garantiza la repetición de estos actos con la aquiescencia y con la complicidad del Estado. La corrupción facilita el crimen organizado y la impunidad y esta facilitación trae como resultado graves hechos de violación de derechos humanos. A continuación, el presidente de Orahú presentará la situación de los defensores indígenas, después los representantes de las comunidades nativas de Alto Tamayo, Zahueto, Santa Clara, Uchuña, Unipacuyaco y Nuevo Amanecer, Hawái, junto a los presidentes de FECONAU y FENACOCA, presentarán sus testimonios sobre la situación de las comunidades indígenas amazónicas y finalmente el Instituto de Defensa Legal cerrará con el peritorio. Adelante, Orahú. Su micrófono es Berlín. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Berlín Díquez Ríos. Soy el presidente de la Organización Regional Airecet de Ucayal, una organización de los pueblos indígenas de la Amazonía. Venimos defendiendo nuestros territorios ancestrales desde muchos años porque sabemos que es patrimonio de toda la humanidad y es ahí donde chocamos con grandes intereses económicos. Es terrible lo que el mundo occidental ve en nuestros territorios. Lucro, ganancias, millones, hasta le ponen precio. Es por eso que desde hace muchos años dejamos de vivir en paz y tranquilidad. Las mafias del narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras y la agroindustria de palma aceitera se han instalado en la Amazonía hace muchos años y han puesto en amenaza constante y total sosor a las comunidades nativas y a sus líderes. Vivimos en una vulneración sistemática de nuestros derechos, como el territorio, la cultura, nuestra propia vida, con amenazas directas y seguramente hasta asesinatos como las que ya nuestros hermanos nos dejaron. La corrupción generalizada impera... Señor Berlín, perdón que lo interrumpa, pero no sé si usted está acompañado con otras personas que tienen el sonido, el micrófono abierto de sus computadores o celulares. Si está acompañado por otra gente ahí en la sala, pídale que por favor cierren los micrófonos de los computadores y los celulares para que lo podamos escuchar bien a usted, porque hay mucha intervención. Ok. La corrupción... No sé si hasta aquí me escuchan. Los participantes hay dos con micrófono abiertos. Es ahí el problema. Le pido también a quienes están participando en este Zoom, veo que hay varios efectivamente, como dice la comisión a Pio Besan, que tienen sus micrófonos abiertos. Por favor, ciérrenlo para que podamos escuchar bien al señor Berlín sin interferencia. Hola, ¿me escucha ahora? Espera un momentito, porque estoy esperando que la gente cierre su micrófono. ¿Me espera un momento? Espera, espera, que todo cierre. Y mientras resolvemos este tema, por supuesto, todo el tema del problema tecnológico, el tiempo se suspende a favor de usted. No se preocupen por eso. Señor, el link, usted está con su micrófono abierto. ¿Me puede cerrar, por favor? ¿Es aquí, por favor? Es aquí, es loco. Ayúdame. Hay un dibujito como un micrófono en la pantalla. Ahí parece que todos cerraron, pero el señor Berlín también cerró, él no. Todos los demás... No, no, yo veo dos con micrófonos abiertos, señora presidenta. ¿Ahora me escucha? Ryan Ross. Hay dos participantes de los micrófonos abiertos. ¿Sí, Ryan Ross? ¿Pueden cerrar el tema del tiempo? Por favor, el tiempo está corriendo. Magali, acabo de decir que mientras estamos resolviendo los temas tecnológicos, el tiempo se suspende. No se preocupe, van a tener el minuto adicional. Por favor, cierren. Tienen todos sus micrófonos cerrados porque si no, no se escucha. ¿Tiene Maribel Casanch? Maribel, le ruego, por favor, que cierre su micrófono también. No me escucha. Perdón, señor Berlín, es precisamente para que lo podamos escuchar bien. Estoy pidiendo que esté el micrófono. Señor Berlín, usted está con más gente en la sala que está con equipos abiertos. Es muy importante que lo cierren porque sabe que no lo podemos escuchar bien a usted. Sí, lo estamos viendo en este momento. Sí, lo estamos viendo en este momento. Cuando estén listos, y el señor Maribel Casancho, también le pido que cierre el micrófono, por favor. Usted me avisa, señor Berlín, cuando ya tengan todo cerrado y así lo podamos escuchar bien. ¿Ahora me escuchan? Ahora lo escuchamos mejor. Todavía hay interferencia, pero un poco mejor. Ya puede empezar. Cuando hay equipo cerca pasa esto, entonces la gente no lo puede escuchar bien. ¿Estamos bien ahora? Oye, ¿ahora? ¿Me escuchan? Espérenme, déjenme ver con la gente. Me está escribiendo la gente de tecnología. Le insisto, por favor, a todos los participantes en la reunión, que mientras no estén haciendo uso de la palabra, manténgan sus micrófonos cerrados. Es muy importante para que nosotros podamos escuchar a las personas sin interferencia. ¿Ya? Por favor. Bien, ahora sí, señor Berlín, puede hacer uso de la palabra y la gente que está tomando el tiempo. Le ruego que además le dé un minuto extra, por favor. La corrupción generalizada impera en los estamentos públicos porque son las mismas autoridades y funcionarios del Estado que coluden con dichos intereses. Las comunidades indígenas no podemos continuar viviendo en completa zozobra, sin seguridad territorial. Los defensores no podemos seguir siendo asesinados. ¿Y acaso es que en el Perú no hay justicia? Es por eso que estamos aquí y exigimos ante esta comisión, ante el Estado peruano y ante los ojos del mundo una pronta solución real y definitiva. Esto no es pedir un favor. Pedimos que se respeten nuestros derechos y que se cumplan tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros los pueblos seguiremos luchando desde siempre. Nuestra lucha sigue aún viva. No vamos a callar y continuaremos con nuestra resiliencia y nuestra constante lucha por nuestros pueblos. Muchas gracias. Paso a la representante de la comunidad de Zahueto. Diana Ríos. Muchas gracias. Y usted cierre su... Comisionada. Por favor. Soy Diana Ríos. Líder, representante de pueblos indígenas chénicas de la comunidad Alto Tamaya Zahueto. Represento a las líderes mujeres y al futuro de nuestras generaciones. Desde niña vengo luchando con mi padre, asesinado en el 2014 por defender nuestros territorios. Hasta hoy día seguimos amenazados por la mafia y la corrupción sin contar con la seguridad y la protección del Estado. En el 2013, el Estado otorga concesiones forestales criminales sin respetar nuestros derechos territoriales y sin consentimiento previo de la comunidad. Fueron más de 12 años, exigimos justicia ante las autoridades con la Defensoría del Pueblo, pero nunca nos dieron soluciones. En el 2013, en el 2014, mi padre y Ed Bichota denunciaron a las concesiones madereros ilegales frente a las autoridades del gobierno por destruir nuestros bosques y atentar con nuestras vidas. Pero fueron, fueron en vano, mi padre y otros tres líderes, fueron asesinados brutalmente. Hasta la fecha, los asesinos siguen, siguen libres desde el 2014. Solo veo corrupción que impide el avance en la investigación por el asesinato. Aún no se sanciona a los responsables, que incluye empresas. El Estado siempre ha favorecido las empresas y las mafias. ¿Dónde está el Estado que debe proteger a los pueblos indígenas, defensores de los bosques? Sin nosotros, los pueblos indígenas, no existiría, no existiría bosques libres. No existiría bosques saludables. Exijo un compromiso real del Estado peruano con Zahueto. Logramos más de una acusación formal desde el crimen organizado contra la empresa y los madereros ilegales desde el 2019, después de cinco años. Pero hasta ahora seguimos siendo amenazados. Las mafias siguen escalando en nuestros territorios titulados. El gobierno no hace nada y no nos protege brutalmente. Y el proceso, la audiencia ha sido posegada por seis oportunidades. Por las irregularidades de los fiscales, abogados de los crímenes y el daño a nuestras comunidades. Seguir sin aumenta. Espero que en el 12 de noviembre la audiencia no se postrega. Señor de la Comisión, este caso no se archivará. No quedará impune con las adquisencias del Estado. Asesinaron a cuatro líderes indígenas por defender su bosque y la Amazonía. Exijo justicia para Zahueto. Si me pasa algo, será responsable del Estado. Y pido justicia por mi comunidad. Y muchas gracias. Le doy paso a Miguel Guilmaray. Y gracias. Buenas tardes, señores de los comisionados, comisionadas y representantes del Estado peruano. Yo soy Miguel Guilmaray Vásquez. Saludo a nombre de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali a Juventus de Comunau. Enfrentamos amenazas directas por defender nuestros territorios. Exigimos que se haga justicia a favor de defensores de derechos humanos. Nosotros, los pueblos indígenas, siempre hemos defendido nuestros territorios. En esta pandemia, lo único que se ha visibilizado es que estas actividades que atentan contra nuestras vidas, se aumenten su producción. El tema de agronegocios, el tema del narcotráfico. Finalmente, ¿quién nos va a defender? No queremos morir más por chocar contra estas mafias poderosas que las empresas están utilizando dentro de los aparatos del Estado. Porque cuando nos vamos a quejar a instituciones del Estado, resulta que estas mismas instituciones están involucradas. En estos casos, corrupción. Y entonces, no van a hacer nada. Menos defender nuestros derechos colectivos que tenemos los pueblos indígenas. Sino todo lo contrario. Estos cuatro casos de las comunidades solicitantes son ejemplos de lo que pasa en toda la Amazonía. Taladores, narcotráfico, palma aceitera. Señores comisionados y comisionadas, ¿dónde vamos a vivir? ¿Cuántos asesinatos más vamos a esperar? Nosotros podemos ser los próximos víctimas. Muchas gracias. Le doy paso a Efer Silvano de Santa Clara Uchuña. Buenas tardes. Mi nombre es Efer Silvano Soria, jefe de la comunidad nativa Santa Clara Uchuña. No es la primera vez que nos presentamos ante ustedes para pedir su intervención. En el año 2013, nuestro territorio fue invadido por traficantes de tierra, que luego los vendieron a la plantación de Pucalpa. Esta empresa dejorestó nuestros bosques primarios, más de 7.000 hectáreas. El gobierno regional de Ucayali nunca nos consultó, negoció directamente las tierras con los traficantes. Aquí hubo corrupción. Nosotros los indígenas convivimos con la naturaleza. Nuestros bosques son nuestros mercados, nuestra farmacia, nuestra casa. Por eso los cuidamos, vivimos. Somos los mejores cuidadores de la naturaleza. Es la herencia de nuestros antepasados que vamos a dejar para nuestros hijos. Pero hoy en día, donde antes encontrábamos nuestra medicina natural, ahora todo está destruido. Puras, quebradas, contaminadas. Es duro, pero es la realidad de nuestra comunidad. Desde entonces, empezaron las amenazas e intentos de asesinato contra nuestras autoridades líderes. El 2 de septiembre del 2017, seis campesinos del caserío Vecino Rayal fueron torturados y asesinados por negar vender sus tierras. El 11 de diciembre, fuimos disparados a quemarropa por los invasores cuando hacíamos trabajo de autolineramiento. El 8 de julio de 2018, intentaron matar a nuestro ex jefe Carlos Toyosoria y su hermano Benjamín. Los ataques no han parado. Solo entre agosto y septiembre, los invasores han seguido entrando a la comunidad. Si la fiscalía o policía hayan podido detenerlos, los traficantes armados siguen ahora mismo dentro de la comunidad. Basta ya tanta impunidad. Hemos hecho muchísimas denuncias. Acudí a la fiscalía, a la fiscalía de crimen organizado, al tribunal constitucional. Pero ahora el Estado no nos ha sancionado a la empresa. Nos ha devuelto nuestras tierras, a pesar que el Poder Judicial dictó medidas cautelares, ordenando plantación de Pucalpa para parar sus actividades. Es por eso, señores comisionados y comisionadas, que nuestra comunidad también ha solicitado medidas cautelares ante ustedes, ante ustedes la Comisión Interamericana. Nos vemos obligados a buscar fuera de nuestro país, porque aquí nadie nos hace caso. Exigimos que respeten nuestro territorio, que se detengan las actividades de esta empresa, que ahora se llama Ocho Sur. Exigimos protección para nosotros y nuestra familia y nuestra comunidad. Hacemos públicamente al Estado peruano, responsable por nuestra vida. Gracias, Irak. Les doy paz al presidente de Fuenacoca. Muy buenas tardes, señores de la Comisión. Mi nombre es Hernio Luis Estrella, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataybo-Fuenacoca. A nombre de mis hermanos que fueron asesinados cobardemente. Soy testigo de todo lo que pasa en mi pueblo. La corrupción en mi país ya no se puede parar. No estamos en contra del desarrollo de nuestro país, pero necesitamos que nos respeten nuestros derechos como pueblos indígenas. Basta ya de mucha impunidad. Desde aquí solicito justicia para mis hermanos y para mi pueblo. No más impunidad hacia los pueblos originarios. Somos una cultura viva y nosotros seguiremos con nuestra lucha. Vamos a seguir protegiendo el bosque. Esperamos que todo esto se solucione y que no haya una razón. No estamos pidiendo un favor. Es un derecho que nos corresponde como pueblos originarios. Muchas gracias. Le doy paz al jefe de Unipacuyaco. Las mafias pudieron impedir para llegar a esta audiencia que tanto he rogado a Dios para estar frente a ustedes y alzar mi voz ante el mundo y exigir al Estado peruano que deje de ser parte de la corrupción, que amenacen nuestros territorios y asesinan a nuestros hermanos. En 1979 se funda la comunidad. 16 años después de lucha, en 1995 el Estado nos reconoce como comunidad. En 2000 disuelven la comunidad y centros poblados con fondos del gobierno norteamericano sin manos de vida. Esto es un problema estructural porque el Estado incentiva la titulación individual y no la comunal, favoreciendo a colonos invasores coludidos con la mafia. Gracias a la lucha de los líderes indígenas logramos recuperar nuestro reconocimiento. Por eso, en 2013 asesinan a Segundo Reategui, a su hijo y a Manuel Tapoyima. Fueron identificados los asesinos, pero este caso se archivó. En 2016 disparan en la cabeza a José Torres cuando se dirigía a una diligencia decisiva para nuestra titulación. Y en 2017 asesinan a Justo González. Este año, en plena pandemia, asesinan a Arbildo. Fue identificado el asesino, pero fue puesto en libertad. ¿Pero por qué? Porque los jueces y fiscales en Puerto Inca están coludidos con el narcotráfico y la corrupción. Todos sabemos en Huánuco que algunas autoridades tienen terrenos cocales en las comunidades. Porque pagan a técnicos para titular predios individuales. Tres mil, cuatro mil, hasta diez mil. Todo esto, este hecho denunciamos. Pero en vez de sancionarlos, premian con mejores puestos, poniendo en riesgo el proceso de nuestra titulación. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sabe realmente el BID qué es lo que está financiando? ¿Sabe que el Estado no controla porque es parte de la corrupción? Comisionadas y comisionados. Advertimos hoy ante el mundo que el Perú volverá a mentir y a decir que ha hecho esto y el otro, pero sin embargo ha contribuido con el narcotráfico y el asesinato de nuestros hermanos. Exijo hoy la titulación de un Ipacuyaco. Exijo protección reales y exijo vivir, caminar alegremente por mi territorio y vivir en paz. Asawi, doy pase a la comunidad de Hawái. Chavita, Imaro, Minovahiro, Maribel, Verónica, Casancho, Flores, diuda de Gonzalo, Pío, Flores. La comunidad Nuevo Amanecer, Hawái, pertenece a tres regiones. Julín, Ucayali, Pasco. Señores comisionados y señoras comisionadas. Como madre y mujer, estoy presente aquí para denunciar. Son dos de mis familiares que ya fueron asesinados en defensa del territorio y hasta el momento no se encuentra justicia. Mi suegro Mauro Pío Peña y mi esposo Gonzalo Pío Flores fueron asesinados y este caso se encuentra impugno. Los asesinos se encuentran en libertad. En el año 1987, luchamos con el sendero luminoso. Superamos las desgracias. Logramos la victoria. En el año 2000, seguimos con nuestra lucha para el reconocimiento y la tribulación de nuestra vida. Hasta el año 2007, vivíamos tranquilos. En el año 2008, llegaron tres empresas madereras y nos desalojaron del lugar donde vivíamos. Desde ese entonces, vivimos en peligro. Llegaron las amenazas y las desgracias. Donde una de las amenazas fue, Mauro, nos vemos en los tribunales. Al ver que el Ajo, Mauro y Gonzalo defendían su territorio sin temer perder sus vidas. Pasaron 12 años cuando estábamos a punto de lograr la titulación. Todo se paralizó. La dirección regional de Ucayali les otorga constancia de posesión a los traficantes y con esa constancia trafican nuestras tierras. En el año 2013, ocurrió una desgracia del asesinato del líder incansable Mauro Pío Pérez. Al morir Mauro, mi esposo Gonzalo siguió su lucha en defensa de su territorio. Denunció y no fue protegido por el Estado. A cambio de eso, fue denunciado por homicidio, violación, robo agravado por parte de los traficantes como represalia. En el año 2014, la directiva de la comunidad demandaron al Estado por no titular nuestra comunidad. El expediente se encuentra dos años en el Tribunal Constitucional y hasta el momento, nada. El 17 de mayo, tiempo de pandemia, asesinaron a mi esposo. Yo vi ese, estuve en ese lugar. Cuando nos golpearon, nos secuestraron, nos llevaron a un lugar desconocido hasta que dispararon a mi esposo. A mí me dieron, a mí me desfiguraron mi rostro y me dieron por muerta. De milagro estoy con ustedes hablando, con ese recuerdo doloroso que quedaron, que nunca voy a olvidar. Y esa cicatriz que quedaron marcada para toda mi vida. Ahora soy padre y madre para mis hijos. Exijo al Estado que acabe esta violencia que nos titula en nuestra comunidad y que nuestros líderes asesinados no quede impune. Doy pase al IDL. Buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Másquez Salvador y soy representante del Instituto de Defensa Legal IDL. Acabamos de escuchar los testimonios de cuatro comunidades fuertemente golpeadas por el aumento de la violencia contra las personas defensoras de los bosques en la Amazonía del Perú. Sus casos, sin lugar a dudas, representan un mismo patrón de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. La expansión descontrolada de las actividades extractivas, la inseguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus territorios, la ausencia del Estado y la corrupción son algunos de los problemas estructurales que hoy se traducen en agresiones y muertes. Señores comisionados y comisionadas, el Estado ha sido incapaz de sancionar a quienes han despojado las comunidades de sus territorios, agasado sus bosques, devastado sus medios y estilos de vida e incluso asesinado a sus líderes. Mucho menos han establecido garantías de no repetición. Como acaban de escuchar, no son pocas las veces en las que las organizaciones criminales vinculadas a economías legales o ilegales han actuado con la quiesencia o complicidad del propio Estado. Los casos que hoy se demuestran demuestran que el Estado ha incumplido sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido las comunidades solicitantes, tal como exigen las reglas del sistema interamericano desde el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras. Asimismo, tratándose de personas defensoras, el Estado es también responsable de no adoptar las medidas necesarias para contrarrestar situaciones de riesgo real e inmediato que ya conocía o debía conocer, según estableció la Corte Interamericana en el caso de IASA y otras contra Colombia. Es por ello que el Estado peruano es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la vida, la libertad personal, las garantías judiciales, la propiedad colectiva, la igualdad ante la ley y la protección judicial que consagra la Convención Americana. Honorables comisionados y comisionadas, les pido 30 segundos para concluir con el petitorio. Muchas gracias. Es en atención a todo lo que hemos señalado que esta delegación les solicita realizar una visita in loco a las comunidades, enviar una comunicación formal al Estado exhortándolo a tomar acciones concretas para proteger a las personas defensoras de los bosques y sus territorios y finalmente requerirle información sobre el impacto de la corrupción en estos casos así como sobre el Estado de los procesos judiciales que hemos mencionado en aras de combatir la impunidad. No queremos ya más muertes. Gracias por su atención. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra a la representación del Estado por 20 minutos. Señora, ok, muchas gracias señora comisionada. Mi nombre es Gonzalo Guillén, soy el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Distinguidas comisionadas y comisionados y señoras y señores solicitantes de esta audiencia temática, viderezas y líderes de las comunidades de Alto Tamaya, Zahueto, Santa Clara, Duchunya, Unipakuyaku y Nuevo Amanecer, Hawái. Ante todo, permítame transmitirles a nombre del Estado peruano nuestro más profundo pesar por la pérdida de los líderes de sus comunidades y recientemente la del señor Roberto Carlos Pacheco. Quisiera destacar ante todo que la presencia del Estado peruano en esta audiencia está guiada por una sincera voluntad de diálogo. Trataremos de explicar en ese sentido las medidas adoptadas por el Estado peruano con relación a la temática que nos ocupa en base a tres ejes concretos. Primero, corrupción y derechos humanos y políticas públicas en materia de personas defensoras de derechos humanos. Segundo, acciones específicas a favor de pueblos indígenas. Y tercero, intervención del Ministerio Público frente a casos de corrupción. Para estos efectos, en el orden de los ejes indicados, cederé la palabra al doctor Edgardo Rodríguez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al doctor Omar Tello, fiscal superior nacional, coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, y a la doctora Margarita Huamán, directora general de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. Cedo la palabra al doctor Edgardo Rodríguez. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. El Estado peruano asume sus obligaciones internacionales en relación con los temas que las personas y organizaciones solicitantes traen a esta audiencia. Las políticas públicas de derechos humanos que el Perú ha adoptado en los últimos años se han afianzado asumiendo en primer lugar la relación entre corrupción y derechos humanos, en segundo lugar la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, en tercer lugar la defensa pública de víctimas para evitar la impunidad por ataques y amenazas, y en cuarto lugar el monitoreo de la titulación de tierras y territorios indígenas. Trataré cada uno de estos puntos. En primer lugar el Perú es consciente del impacto de la corrupción en la vulneración de los derechos humanos, por ello atendiendo a situaciones como las expuestas el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 planteó incorporar en el país los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos a través de la elaboración del primer Plan Nacional de Acción en la materia que parte de un diagnóstico y línea de base cuya metodología consensuada y publicada en 2019 prevé como primer tema Transparencia Integridad y Lucha contra la Corrupción El documento base el diagnóstico sobre el problema ha sido elaborado y sometido a opinión de los 128 representantes institucionales de Estado empresas sindicatos sociedad civil y pueblos indígenas que participan en el proceso y será aprobado en una mesa multiactor en noviembre En segundo lugar en abril de 2019 se aprobó el protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos estableciéndose acciones procedimientos y medidas de articulación para que estas personas desempeñen sus actividades de promoción y defensa sin riesgos El protocolo pone a disposición un procedimiento de alerta temprana para responder amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos El procedimiento se activa a solicitud de la persona amenazada o quien tenga conocimiento del riesgo que esta corra Para iniciar la intervención estatal la solicitud se admite cuando se identifica la persona potencialmente beneficiaria y su ubicación cuando esta da su consentimiento salvo se encuentre impedida nos ofrece una narración de los hechos relacionados con la situación de riesgo respaldada por medios probatorios si es posible y pide la acción de protección o acción urgente de protección que desee recibir A septiembre de 2020 el equipo especializado que da trámite al procedimiento precisa que se han recibido 15 solicitudes de activación de las cuales 8 han sido admitidas a trámite 4 de ellas se encuentran en proceso de mayor estudio por su complejidad y 3 no cumplieron con todos los requisitos del protocolo Por el lugar de ocurrencia indicado en las solicitudes 5 se produjeron en la Amazonía 2 en Huánuco 1 en Ucayali 1 en Loreto 1 en Madre de Dios Por los derechos cuya defensa se alega destaca que 5 son respecto de derechos ambientales 4 respecto a derechos de pueblos indígenas mayoritariamente Cabe enfatizar que el procedimiento busca la articulación entre sectores para asegurar la protección en ese sentido de las 8 solicitudes admitidas en 4 se han emitido la alerta temprana articulando en 3 de ellas acciones urgentes de protección a través de la implementación de la protección policial personal para sus beneficiarios En 3 de ellas se ha recomendado brindar asistencia legal por medio de la defensa pública y en 3 se han realizado visitas públicas al lugar de los hechos El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 también previo otro instrumento de políticas públicas destinado prioritariamente a la prevención el registro de situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos Este se ha aprobado con la participación y el diálogo de actores de Estado sociedad civil y gremios empresariales El registro permite acopiar analizar y gestionar información contrastada sobre situaciones de riesgo y patrones de afectación de personas defensoras de derechos humanos por ejercer su labor Con relación a las situaciones específicas señaladas en el marco de esta audiencia corresponde al Estado observar las reglas de confidencialidad y protección de datos personales de defensoras y defensores por lo que me referiré a ellas en los siguientes términos En favor de los familiares del defensor indígena de la comunidad nativa de Huánuco se activó el procedimiento de alerta temprana del protocolo el 3 de junio de 2020 Asimismo cuentan con garantías personales emitidas por la prefectura regional de Ucayali En favor de defensores indígenas de la comunidad nativa de Ucayali se ha admitido a trámite la solicitud de activación del procedimiento de alerta temprana El líder indígena de Ucayali cuenta con garantías personales otorgadas el 17 de junio de 2020 Con relación al ciudadano indígena de Junín sin perjuicio de las acciones emprendidas por la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de ese tipo que investiga sobre la responsabilidad criminal de los autores el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó se brinde protección personal a favor de su conviviente Actualmente cuenta con la asistencia legal de la defensa pública Avances en la articulación estatal para dar protección se verifican con la expedición en junio de este año del memorando múltiple 05-2020 de la Dirección de Autorizaciones Especiales del Ministerio del Interior que recomienda instruir a las subprefecturas para que atiendan las solicitudes de garantías personales con carácter especial e inmediato de defensores de derechos humanos tomando en cuenta el protocolo de defensores y defensoras de derechos humanos en tercer lugar en tercer lugar el Estado asume la lucha contra la impunidad ante agresiones dirigidas a personas defensoras desde el marco del decreto legislativo 1407 de septiembre de 2018 que fortalece el servicio de defensa pública la defensa pública de víctimas garantiza el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos proporcionando asistencia técnico legal gratuita y o patrocinio a quienes no cuenten con recursos económicos o se encuentren en situación de vulnerabilidad en cuarto lugar el plan nacional de derechos humanos incluyó como una acción estratégica a favor de los pueblos indígenas asegurar el saneamiento físico y legal de los territorios de los pueblos indígenas en el marco de la normativa vigente estableciéndose como un indicador el porcentaje de comunidades nativas con título de propiedad inscrito en registros públicos el compromiso del Estado a través del Ministerio de Agricultura es alcanzar hasta el año 2021 el 90,5% de estas comunidades saneadas para concluir quiero señalar que el compromiso del Estado con los defensores de derechos humanos de la Amazonía y del país es permanente su vida y su integridad no debe verse afectada para ello en segundo lugar mejoramos las políticas públicas a su favor en 2018 con su inclusión en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 en 2019 con la aprobación del protocolo para la protección de personas defensoras hicimos posible en 2020 la visita del ex relator de Naciones Unidas Michelle Forst y aprobamos el registro de situaciones de riesgo nuestro propósito a 2021 es que se logre un mecanismo intersectorial y se hagan operativas las previsiones del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos diseñadas a su favor finalmente todo este proceso solo tiene éxito si cuenta con la participación de las organizaciones de personas defensoras de derechos humanos y los pueblos indígenas estamos convencidos que con diálogo y comunicación fluida las políticas públicas se hacen efectivas cedo la palabra al Fiscal Superior Omar Tello en representación del Estado peruano gracias en mi condición de Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delito de Corrupción de Funcionarios debo iniciar mi presentación señalando que las Fiscalías Anticorrupción vienen asumiendo un rol decisivo en la lucha contra la corrupción flagelo que opera desde el interior del aparato estatal en desmedro de la sociedad peruana incluido los vulnerables pueblos indígenas de nuestra Amazonía tal es el caso del operativo fiscal policial que tuvo lugar en el departamento de Madre de Dios el día 25 de agosto del presente año en el que la Fiscalía Anticorrupción de dicho departamento logró capturar a los integrantes de la organización criminal denominada los hostiles de la Amazonía que tenían como una de sus principales actividades la tala y extracción ilegal de madera precisando que entre sus miembros se encontraban funcionarios y servidores públicos de la dirección regional forestal y de fauna del gobierno de Madre de Dios de la evicción de protección del ambiente de la Policía Nacional de Perú y otras entidades gubernamentales que no obstante tener la misión de proteger el medio ambiente lo depredaron a la fecha esta investigación cuenta no sólo con los elementos de prueba obtenidos de registro y ganamiento de 35 inmuebles sino con la prisión preventiva de 14 investigados el ministerio público como organismo autónomo del estado peruano tiene 42 fiscalías provinciales anticorrupción distribuidas en todo el Perú y hemos obtenido en el año 2019 mil quinientas treinta y un sentencias condenatorias lo que da cuenta de la lucha visible contra la corrupción en el distrito fiscal de Ucayali cuya competencia territorial comprende a las comunidades nativas Alto Tamaya Zahueto y Santa Clara y Ochunya existen tres despachos provinciales integrados por seis fiscales asimismo en el distrito fiscal de Huánuco donde se ubica la comunidad nativa Unipacuyacu se cuenta con cuatro despachos fiscales provinciales conformado por 12 fiscales de igual modo en el distrito fiscal de Pasco donde se encuentra la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawái se cuenta con tres despachos fiscales provinciales conformados por 11 fiscales ahora bien todo este personal fiscal está al servicio de la población presto a perseguir con objetividad y debida diligencia los actos de corrupción que se denuncian los cuales son asumidos con independencia del resto de poderes públicos enfatizando en la investigación aquellos casos en los que de manera directa o indirecta resultan agraviadas personas que enfrentan especiales vulnerabilidades cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal entre ellas podemos mencionar por ejemplo a los miembros de las comunidades indígenas cuya protección diferenciada se realiza de conformidad con los previstos en las 100 reglas de Brasil así la función asignada a las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios se ve reflejada en la necesidad del pueblo peruano por acabar con estas prácticas corruptas a través de una investigación eficiente que garantiza no solo el respeto de los derechos de los procesados sino la justicia que clama la comunidad frente al abuso de algunas autoridades en este sentido sabemos que debemos destacar el compromiso que tiene el estado peruano en la lucha contra la corrupción este compromiso se traduce en el aspecto económico toda vez que al presupuesto ya asignado al ministerio público se ha agregado 25 millones para continuar con el proceso de reforzamiento de las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios y obtener los recursos humanos técnicos y logísticos que permitan poder asumir las investigaciones de manera objetiva incremento del presupuesto que va a permitir a las fiscalías poder adquirir mayor cantidad de recursos para ejercer una labor adecuada ahora bien como parte de la política de trabajo se ha creído conveniente diseñar mecanismos para reducir el impacto de las acciones corruptas así se ha establecido un canal que permite a la ciudadanía poder tomar conocimiento de las diversas acciones que puedan optarse para denunciar actos de corrupción por medio de jornadas de acercamiento a la población así como también se han incrementado las acciones de capacitación dirigidas a los integrantes de las fiscalías anticorrupción para que puedan advertir en una etapa temprana situaciones que no ten prácticas corruptas finalmente debemos de culminar con nuestra participación indicando que todas las acciones que se disponen por parte de las fiscalías especializadas en delito de corrupción funcionarios se efectúan en virtud del compromiso integral que se ha asumido para luchar contra la corrupción no hace más que minar las bases de las mismas de nuestro estado peruano siempre en detrimento de los administrados con la única finalidad de poder erradicar su incidencia y detectar sus actos para sancionarlos muchas gracias seguidamente doy paso a la doctora Margarita Guamán del Ministerio de Cultura en seguimiento lo señalado por los representantes que me han antecedido consideramos importante destacar que el estado peruano ha venido impulsando medidas que promueven el enfoque intercultural así como garantizan y promueven el respeto del derecho de los pueblos indígenas originarios cabe mencionar que como parte del proceso de diálogo y acompañamiento a las comunidades indígenas involucradas en los hechos descritos en esta audiencia queremos destacar lo siguiente respecto al caso de Zahueto y los lamentables sucesos ocurridos con el asesinato de líderes indígenas en el 2014 el estado conformó un grupo multisectorial para abordar la problemática integral de la comunidad llamado plan de acción Zahueto el sector cultura realizó acciones inmediatas para la atención del caso se acompañó a las denuncias respectivas de los familiares y se brindó atención en salud respecto a la integridad territorial de la comunidad se emitieron resoluciones que excluyeron las concesiones forestales otorgadas asimismo en diciembre de 2014 se emitió el título de propiedad de la comunidad sobre la comunidad Santa Clara de Uchunya en el marco de sus competencias el sector cultura ha brindado asistencia técnica para la protección de pueblos indígenas así como a líderes y lideresas en situación de riesgo frente a amenazas a su vida e integridad a través del seguimiento de las investigaciones a cargo del ministerio público la comunicación con entidades de los tres niveles de gobierno y la articulación con las organizaciones indígenas representativas el ministerio de cultura ha venido realizando un seguimiento al caso de la ordenanza regional 214 2019 gobierno regional y respecto a la cual la comunidad nativa de Uchunya señalaba que vulneraba sus derechos colectivos hasta que se produjo la derogación de la misma a la fecha la comunidad cuenta con la titulación de su territorio sobre la comunidad nativa unipakuyaku el sector cultura desde el 2017 realiza visitas periódicas a dicha comunidad al tratarse de un área por donde transitan miembros del pueblo cacatayo en situación de aislamiento en estas visitas se ha recibido información de los problemas de invasión de su territorio las cuales han sido comunicadas a las autoridades respectivas en el lamentable caso del asesinato del señor Arvildo Meléndez Grandes ocurrido en marzo del 2020 se han coordinado acciones junto a las entidades correspondientes para el apoyo a la familia y para dar curso a las investigaciones del caso en relación al actual contexto de emergencia sanitaria y nacional por la COVID-19 el estado peruano emitió el decreto legislativo 1489 que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas originarios ordenadas en cinco ejes mencionamos los ejes de atención sanitaria abastecimiento de alimentos y la difusión de información en el marco del decreto legislativo se conformó la comisión multisectorial encargada de promover la implementación y seguimiento de las acciones para la protección de los pueblos originarios durante la emergencia sanitaria en la comisión participan las organizaciones indígenas nacionales como la asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana la confederación de nacionalidades amazónicas del perú y otras cinco organizaciones indígenas a nivel nacional junto a 11 sectores nacionales y al congreso de la república en el eje de atención en salud el estado peruano dispuso la transferencia inmediata de presupuesto a los gobiernos regionales así como en el marco de la estrategia multisectorial para pueblos indígenas se aprobó y se viene implementando el plan de intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales que cuenta con un presupuesto de 74 millones de soles también el estado peruano destinó más de 400.000 mascarillas de uso comunitario para pueblos indígenas de las cuales se entregaron 107.280 en Ucayali en coordinación con las organizaciones indígenas Oraú Fenacoca Aconadish Feconapu y Coxicoc en la región Huánuco se han distribuido 14.000 mascarillas y en la región Pasco 28.000 a las organizaciones indígenas ANAP y Feconaya el estado en una acción multisectorial estatal y junto a las organizaciones indígenas como AIDESEP y CONAP han impulsado la creación de los comandos COVID indígenas con la finalidad de involucrar y trabajar de manera coordinada con las organizaciones en la reducción y mitigación de la pandemia del COVID-19 se han instalado ocho comandos COVID indígenas en ocho regiones entre ellas en la región Huánuco y Pasco para difusión de información en lenguas originarias el Ministerio de Cultura ha realizado la traducción y difusión de material informativo sobre la COVID-19 y cómo prevenirlo a la fecha se han producido 211 materiales usando más de 30 lenguas originarias y sus variedades lingüísticas con la finalidad de que la población indígena acceda a información relevante en sus propias lenguas finalmente añadimos que se ha implementado un sistema de alerta temprana sobre casos de COVID-19 para personas indígenas en donde se monitorean personas con síntomas a la fecha en los ámbitos de las comunidades involucradas se viene monitoreando 1.065 pacientes en Ucayali 76 en Huánuco y 663 en Pasco señoras y señores comisionados hemos escuchado atentamente la intervención de los solicitantes manifestamos nuestro rechazo a todos los actos que han menoscabado el acceso a sus derechos y tomamos nota respecto de las situaciones que han señalado a fin de reforzar o reformular nuestras políticas públicas muchas gracias muchas gracias al estado muchas gracias también a la representación de los dirigentes los líderes y lideresas indígenas de las organizaciones de la sociedad civil ahora voy a darle la palabra a mis colegas que me acompañan en primer lugar al comisionado Eduardo Ralón que es el relator de Puerto Rico muchas gracias presidenta saludo a a mis colegas comisionadas a secretaría ejecutiva a nuestra relatora especial Revesca a las organizaciones y especialmente a los representantes de los pueblos indígenas de Perú y a los representantes del estado lo primero que quiero mencionar es que lamento muchísimo todos los actos que han existido de agresiones de hostigamientos y especialmente que tengamos que lamentar la muerte de líderes de los pueblos indígenas de Perú y aprovechando que hay una representación del ministerio público pues exhortar a que se hagan las investigaciones en manera diligente para que no queden estos hechos en la impunidad que se pueda dar con los responsables y que se puedan aplicar las sanciones respectivas y he tomado nota como todo nuestro equipo y nuestros colegas de un problema complejo las los representantes de los pueblos hablaban en su alocución así como el abogado de ciertos problemas de carácter estructural donde confluyen varios fenómenos fenómenos de la violencia fenómenos de la impunidad fenómenos de corrupción fenómenos de irrespeto a los territorios de los pueblos indígenas y cada uno de estos fenómenos que generan afectaciones pues para poderlo solucionar requieren pues además de una voluntad una serie de líneas de acción en diferentes ámbitos en donde están involucradas diferentes instituciones también tomé nota de la manera en como el estado hizo su presentación y desde un inicio anoté acá la frase que han indicado de que hay una sincera voluntad de diálogo y quiero tomar esa frase como relator de país de la CDH para Perú en que dentro de los múltiples digamos aspectos que hay en este en este problema estructural complejo en estos fenómenos que están ocurriendo hay un aspecto de empresas y de derechos humanos porque hay una actividad empresarial que se está realizando en zonas cercanas o en zonas que corresponden a los territorios de los pueblos indígenas y si bien se hizo alocución y se hizo referencia al plan nacional de derechos humanos de Perú 2018 2021 yo quiero hacer una invitación a los representantes del estado para que podamos utilizar estas plataformas y ver si no se puede instalar una mesa virtual de trabajo y de seguimiento tomándoles la palabra de que hay una sincera voluntad del diálogo y que esa mesa pueda tener un enfoque inicial de empresas y derechos humanos que se pueda empezar a analizar dentro de las diferentes autorizaciones que se han dado para actividades bajo un enfoque de derechos humanos bajo un enfoque de empresas y derechos humanos ciertos indicadores y ciertos mecanismos que puedan ayudar a mitigar la gravísima situación que estamos escuchando nosotros como comisión estamos en la disponibilidad y en mi carácter de relator estoy en la disponibilidad de poder acompañarlos en ese esfuerzo de diálogo y que se puedan encontrar ciertos mecanismos que vayan ya en complemento de las otras acciones que se han mencionado y he notado y por lo menos así lo percibí yo a pesar de que estamos en un método virtual pero en las alocuciones de los pueblos indígenas yo por el timbre de voz por la expresión y la potencia de las denuncias he notado una molestia muy grande una molestia de que no encuentran una respuesta y quizás esa sincera voluntad de diálogo por alguna razón no ha encontrado la manera de hacerse sentir en las comunidades y esta mesa virtual de seguimiento bajo ese enfoque puede ser un canal que ayude a poder no solo transmitir mayor calma sino poder analizar en manera objetiva ciertos aspectos que puedan mejorar la situación en las diferentes comunidades el día de hoy en esta reunión está nuestra relatora especial de derechos económicos sociales culturales y ambientales ella ha revenido realizando un trabajo muy importante en la comisión y sobre todo tiene una experiencia muy importante en esta materia de empresas y derechos humanos y estoy seguro que si hay una anuencia del estado seguramente nos podrá acompañar y enriquecer en esas reuniones así que dejo la invitación quiero hacer una pregunta al estado y es qué medidas para prevenir las agresiones y hostigamientos en contra de dirigentes u otras personas involucradas en los procesos de defensa de los derechos de las comunidades población o pueblos indígenas y tribales afectados por la actividad de extracción explotación o desarrollo se han realizado si existen este tipo de medidas de prevención así que quiero hacer y dejar esa invitación patente como relator estoy abierto a un diálogo franco de buena fe y de poder colaborar en un formato de ese tipo que lo dejo a su consideración muchas gracias muchas gracias comisionado Rallón no sé si la segunda vicepresidenta Flavia Piovesan quiere hacer alguna pregunta muchas gracias señora presidenta también en pezo con saludos muy cordiales a la representación de la sociedad civil a las comunidades indígenas aquí presentes además la representación del estado y mis perdidos excuse me excuse me my dear sister Flavia is talking over the interpreter can't hear him so can we reset yes nos avisan cuando por favor puedo reempezar por favor to reset I'm waiting myself we're still waiting okay yes okay I reset Flavia to to impact me el tema por las denuncias por el dolor de los ataques de las amenazas de las muertes de de líderes de la comunidad indígena ¿no? en 2014 los cuatro líderes ¿no? torturados y asesinados en 2020 en pleno estado de emergencia también el líder indígena meléndez también encontrado muerto por impacto de una bala entonces mi primera pregunta tiene que ver con también la preocupación del comisionado estuardo ¿no? el tema de la prevención ¿no? escuché muy atentamente el instituto de la alerta temprano y también del protocolo de defensores y defensores de derechos humanos adoptado en 2019 pero mi pregunta a la sociedad civil es si hubo la participación de las organizaciones indígenas en estos mecanismos si hubo una participación una escuta o sea si desde la percepción de los pueblos indígenas son mecanismos eficaces ¿no? que tienen la potencialidad de prevenir violaciones también me gustaría escuchar más por parte del estado el tema de las sanciones ¿no? del deber de adoptar las debidas de ley de diligencias de investigar procesar sancionar y además ofrecer la adecuada reparación a las víctimas entonces esta sería la primera pregunta la segunda tiene que ver con el tema de la corrupción de la actuación de las de las de los actores privados crimen organizado graves violaciones de los derechos de los pueblos indígenas la impunidad estructural o sea cómo romper con este ciclo de violaciones a los derechos humanos para la comisión desde la resolución número 1 2018 la corrupción es una violación de derechos humanos en sí misma que implica otras tantas violaciones a otros derechos humanos entonces también tome nota con mucho entusiasmo en realidad sobre este plan empresas de derechos humanos yo me acuerdo a nuestra relatora desca querida soledad yo participé del lanzamiento la adopción del informe empresas de derechos humanos estándares interamericanos en noviembre pasado el foro interamericano en ecuador tenemos ahí todo un aporte de la de la de la comisión interamericana escuché que el tema de la transparencia integridad lucha contra la corrupción pero también me encantaría saber no conocer el grado de participación de las organizaciones indígenas en la formulación de este plan de empresas y derechos humanos porque en este caso el proceso es tan valioso cuanto el resultado o sea hay que tener un proceso participativo transparente de inclusión entonces son dos preguntas muchas gracias señora presidenta gracias comisionada Flavia comisionada Marlene Macaulay desea hacer alguna pregunta oh yes thank you madame president my warm witnes to all my colleagues at the commission and the staff who are here and also to the excellencies the leaders of the original peoples who have spoken to us and who are also present I greet you all very warmly and I thank you for giving us the information you've given us I am very sad and upset to sit here today and hear all this all over again I spent six years as a judge in the court in 2006 to 2012 and this is my fifth year in the commission and I've heard it all and I keep hearing it it keeps happening when is it going to stop I agree with you when you ask the question when you talk about impunity when is it going to stop the state of Peru has appeared in the inter-American process very often in relation to the rights of original peoples the impunity that happens the theft of their lands the violence to suffer the loss of life the defiling of their women and so on and we can go on forever and also the theft of lands itself and what grows on the lands this it just keeps going on and and I wonder when the concessions which are made without prior information consultation and consent of the original peoples will stop because they haven't stopped I also wonder when the state will actually move in to prevent the illegal entry onto the original people's lands by people who displaced them attack them kill them and still their lands and remain on the lands and then they obtain title before these people who have been there from the year dot this is ridiculous this is really ridiculous it has to end and I am so happy that my sister Soledad is here today because then she can deal with the corruption point very effectively and business and human rights aspect I think we heard from the state that they're fighting impunity but they went further to say providing free legal assistance and so on that's not fighting impunity fighting impunity is investigating finding the people who are committing the crimes against indigenous people prosecuting them and sanctioning them and ensuring that the original peoples receive reparations for violations which occur against them by these people and the failure of the state to catch them then the state also said that I think it was the year 2021 next year or the year after 90% of these areas will have their titles cleared this would be a miracle and it will be a miracle and the commission would welcome 90% that would be fantastic because the inter-american court the inter-american commission has been waiting for years for even a small percentage to be made issued to the original peoples so we will be monitoring this aspect to ensure that this happens some years ago I had asked a question of the representatives of the state of Peru when it came out in the hearing that police officers in Peru were permitted to work as security guards for the companies who have been given concessions who are engaged in extractive industries and depleting things and pointed out how this was a clear conflict of interest in the sense that the police are supposed to in fact be protecting the peoples but they are there and they were attacking the peoples on behalf of the companies so I would like to know on behalf of the commission who whether or not this is still going on and if or if it has been stopped completely then it was also mentioned by the states that there were more in 2019 there were more than 15 I my note may be wrong 1500 or 15,000 convictions but it wasn't stated what these convictions were for this was to show that the state was acting effectively against impunity but what were these convictions for we should as a commission hear specifics from the state and so I asked the state to please tell us what these convictions were in what crimes these convictions were for I don't want to take a pen more time because I want to give my sister soledad as a special rapporteur as much time as possible and our dear first president thank you thank you thank Muchas gracias, Margaret. Le doy la palabra ahora a la Relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todos, a todas. También dejo registro de mi pesar por los testimonios escuchados y por los familiares, amigos, compañeros que ustedes han perdido en esta causa de defensa del ambiente. Y ciertamente sus testimonios nos confirman por qué esos estudios lamentablemente indican desde hace años que nuestra región es la más peligrosa para defender el ambiente, el territorio y ojalá que audiencias como la que estamos celebrando sirvan para cambiar de una buena vez eso. Porque sin duda que ustedes son admirables en la defensa del ambiente, en la defensa de la Pachamama. Así que dejar también ese reconocimiento con ustedes desde el mandato dedicado al ambiente por la comisión. Y también hacerme eco de las palabras de las comisionadas y el comisionado relator de país en cuanto a la importancia que tiene el enfoque que ustedes le han dado a esta audiencia. Es muy importante que pongamos el tema de la corrupción encima de la mesa al momento de analizar las violaciones a derechos humanos en su relación con el tema de empresas y derechos humanos. Ya las comisionadas y el comisionados se han referido a un importante informe que hemos realizado con la comisión y que ha sido recientemente lanzado. Vamos a tener un nuevo acto de lanzamiento en el marco de los webinars que está llevando adelante la comisión interamericana en su sacro de COVID-19 el día 21 de octubre. Quisiera aprovechar e invitarles muy especialmente porque es una herramienta muy importante para tanto la sociedad civil como el Estado en estas situaciones que se han puesto hoy sobre la mesa. Y ese informe precisamente adopta como uno de los criterios interamericanos con los que tenemos que mirar este tema de las empresas y los derechos humanos, el combate de la corrupción y la captura del Estado. Y hace recomendaciones bien concretas que para el Estado de Perú creo que pueden ser de mucha utilidad en estos avances hacia un Plan Nacional de Derechos Humanos. Tengo la dicha de haber participado en algunas de las actividades que se han desarrollado desde el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceles a la Justicia del Perú. Y por supuesto que estoy a la orden con el comisionado relator del país en esta propuesta tan valiosa que él hacía de que ciertamente este informe cobre vida a través de alguna dinámica de encuentro, de diálogo, de diálogo, de diálogo en la cual la comisión pueda jugar el rol que también sabe jugar de acercar no solamente posiciones, ¿verdad?, sino estándares a las soluciones que se están necesitando en este tema de manera urgente. Así que total disposición y también hay un informe muy relevante de la comisión que fue el primero en esta materia, el 2015, en el cual la comisión precisamente elaboró un informe sobre los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en relación con proyectos extractivos y de desarrollo. Y ese informe también sigue totalmente vigente y también es una gran herramienta que tienen que tener en cuenta tanto de parte del Estado como de los peticionarios. Muchísimas gracias y por supuesto que a disposición junto con el comisionado Rallón para continuar y que esta audiencia despliegue mayores efectos que los que puede tener este encuentro virtual. Muchas gracias. Muchas gracias. La comisión no está cumpliendo con sus propios tiempos y ya estamos excedidos en el tiempo, pero sin prejuicio de lo cual, como relatoria de pueblos indígenas, quiero igual hacer algunas preguntas muy concretas, trataré de decirlo lo más rápido posible. En primer lugar, también me uno al saludo de mis colegas, a todos los representantes indígenas acá presentes, muy especialmente un saludo a Maribel por los ataques a su propia persona y especialmente por el asesinato de su esposo y su suegro, que fue bastante reciente. Quiero reiterar la importancia que tiene la labor de defensor y defensoras de derechos humanos y la obligación que tiene el Estado de garantizar dicha labor y en ese sentido la obligación que tienen los Estados de garantizar la participación de las distintas personas en estas audiencias y garantizar que ellas no sufran represales por participar en estas audiencias. Creo que no sabe más decirlo en el actual contexto por todas las denuncias que hemos escuchado en esta audiencia. Una pregunta que está bien relacionada con la que hizo Flavia tiene que ver con los distintos temas que planteó el Estado sobre políticas públicas relacionadas con la temática de esta audiencia, el Plan Nacional de Derecho Humano, el Protocolo de Defensor y Defensoras de Derecho Humano. Quisiera yo también saber si estos procesos fueron objeto de participación y consulta previa, libre e informada, acuerdo a los estándares, con los pueblos indígenas. Y respecto al Protocolo de Defensor y Defensoras de Derecho Humano, si este protocolo tiene un enfoque intercultural. Algunos países con pueblos indígenas tienen un enfoque intercultural cuando se trata de proteger a Defensor y Defensoras Indígenas. Y es muy importante, sobre todo desde la perspectiva colectiva. Y quisiera saber si este protocolo al cual hizo referencia el Estado tiene ese enfoque o no. Por otra parte, también relacionado, lo han señalado mis colegas, existe como una distancia entre lo que señalan los representantes indígenas. Y es que ellos dicen que hacen muchas denuncias por corrupción, por amenazas y ataques, incluso asesinatos a sus líderes, a los defensores de los pueblos indígenas. Y que no hay sanciones. Pero el Ministerio Público se formó de diversas investigaciones, habló incluso de funcionarios públicos en prisión preventiva por hechos de corrupción en Madre de Dios y otras zonas. Yo quisiera saber si el Ministerio Público tiene cifras que permitan a uno ver cuántas denuncias hay sobre las materias de esta audiencia, cuántas investigaciones han abierto y cuántas sanciones han habido. Si es posible tener esa información desagregada, sería muy importante. Por otra parte, relacionado con todo el tema y está muy relacionado con lo que señaló la relatora de Revesca, recordar que el Estado puede ser sancionado internacionalmente por el incumplimiento de la vía de diligencia de derechos humanos de parte de las empresas. Ya hay casos como el del pueblo Sarayacu con Ecuador. Por lo tanto, muchos de estos casos, yo entiendo que los temas de corrupción, incluso en casos de asesinatos y amenazas, son de parte de empresas privadas. Pero el Estado sí tiene una responsabilidad internacional al respecto y es muy importante recordarlo. Y en ese sentido, no puedo dejar de mencionar la preocupación que la Comisión hizo, creo que fue hace dos días atrás, precisamente por los líderes indígenas de Ucayali, que han recibido amenazas de muerte y entre eso el propio señor Berlín Díquez, que nos acompaña en el día de hoy, recibió recientemente amenazas de muerte. Y quisiera saber concretamente si el señor Berlín tiene medidas de protección como defensor de pueblos indígenas o no, no me quedó muy claro. Hablaron de que el Ministerio Público habló de que organizaciones de Ucayali tenían medidas de protección, pero no sé si el señor Berlín, que está en esta audiencia, tiene medidas de protección en primer lugar. Y segundo, bueno, es muy reciente, pero si ya se están adoptando medidas respecto de las amenazas y ataques que he recibido recién el fin de semana, a pocos días de estar en esta audiencia, lo que es bastante preocupante. Y por lo tanto también quería preguntar al Estado qué medidas han adoptado y si el señor Berlín tiene medidas de protección. Muchas gracias, le voy a dar ahora la palabra una vez más a Sociedad Civil. Tienen doce minutos y luego el Estado tiene doce minutos también. Gracias. No sé quién va a hablar desde las organizaciones de Ucayali. ¿Qué es lo que se llama? 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 Bien, creo que mi ponencia ha sido clara. He dicho que el Perú volverá a mentir. ¿De qué ha servido la protección que le han dado a la familia cuando se debería de haber protegido a Arbildo antes de su muerte? Esto es un gran peligro que corremos en el Perú. Porque los territorios de las comunidades nativas están invadidos por narcotraficante. Y lo estoy diciendo así, me maten y el Estado no me dé protección, pero se lo tengo que decir esto ante el mundo. Porque ya estamos cansados como pueblos originarios. Porque en el Perú no se respetan los acuerdos, los tratados internacionales y a nosotros nos tratan como chunchos. Eso es nuestra demanda ante esta Corte. Señores comisionadas y comisionados, les agradeceré bastante si exhortamos al Perú que resuelva de una vez e inmediato las titulaciones de las comunidades indígenas que por derechos ancestrales nos corresponden. No estoy pidiendo a que me regalen, sino estoy pidiendo que nos respeten nuestros derechos. E inclusive nosotros vivimos antes de la conquista del Perú y ese trato no nos están dando. ¿Qué estamos esperando? ¿Y qué va a hacer de mí después de esta audiencia que regrese a mi comunidad? Me enfrentaré contra esas maifes de narcotraficantes, tráfico de tierras, a esos delincuentes armados que me van a esperar. ¿Qué protección me va a dar el Perú en estos momentos? Por eso es que estoy aquí frente a ustedes para exhortarles todas estas medidas cautelares. Más de 40 años en nuestra lucha para que un Ipacuyaco se titule. Pero sin embargo, las municipalidades, gobierno regional y el Ministerio de Agricultura han hecho de las tierras de las comunidades indígenas como porque negocian de su ley. Exhorto a usted, Estado peruano, baje a Wanoquí en nuestras comunidades, se investigue a fondo a estos. Y doy las paces a Miguel. Gracias. El audio, el audio. Nuevamente el Estado peruano ha mentido al mundo porque todo lo que acaban de mencionar no existe. Nosotros pedimos garantías. Hay líderes, defensores y defensoras que han muerto teniendo garantías. Las garantías que da el Estado peruano solo quedan en hojas, en papeles firmados por un funcionario, pero no tienen ninguna efectividad. Lamentamos mucho la situación que estamos viviendo los defensores y defensoras en el Perú. Lamento mucho esta situación. El caso de Santa Clara Uchuña, el Estado peruano nunca ha hecho acompañamiento. El Estado miente. Es muy inteligente en dar respuestas que finalmente en la práctica no existe nada. Es un vacío. Lamentamos mucho. Muchas gracias. Le doy paso a Maribel. Nuevamente voy a participar. Esa es mentira lo que dice que tengo protección. Protección tendré en papeles, pero así en la práctica no lo tengo porque constantemente, hasta ahorita me están persiguiendo, me siguen, me toman fotos. ¿Qué va a ser de mí saliendo de acá, de esta audiencia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de acá, de la junta directiva que están presentes acá en esta audiencia? ¿Qué son de ellos? Ya nosotros queremos que el Estado ya actúe de una vez y ponga cartas en el asunto de la situación en que estamos. Esa es mi petición y eso exijo al Estado, señores. Muchísimas gracias. Buenas tardes, nuevamente, honorables comisionados y comisionadas. Se han planteado muchas cuestiones técnicas que necesitan ser aclaradas por esta parte solicitante. El Estado ha señalado muchas cosas que no son ciertas y otras que son ciertamente imprecisas. Es preciso señalar que el Estado no tiene la obligación de dar una protección efectiva y no formal a los defensores y defensoras de los bosques. Y en este caso, a pesar de que hemos saludado anteriormente mecanismos como el Protocolo para Defensores de Derechos Humanos, reconocemos que es una herramienta sumamente limitada en el campo. En primer lugar, porque no cuentan con el presupuesto suficiente para poder atender a defensores que se encuentran en la Amazonía. Las personas, en los cuatro casos que aquí nos acompañan, se han desplazado desde sus comunidades de origen hasta capitales regionales para contar con conexión a Internet, lo cual es imposible de donde ellos proceden. Es por ello de que el Estado tampoco, el Ministerio de Justicia, tiene la capacidad para poder llegar a ellos. Es sumamente difícil partiendo desde el presupuesto. Además, porque se trata de una herramienta que no es multisectorial. El protocolo mantiene un mecanismo que no obliga a las demás entidades del Estado, ni al Ministerio del Interior, ni al Ministerio Público, ni al Poder Judicial, que es lo más importante. Otra grave limitación es que este protocolo no puede ser activado de oficio. Excepcionalmente se ha visto, pero como regla general, no se puede activar de oficio y ustedes habrán visto de que no siempre las comunidades van a tener la facilidad de dirigir una petición con consentimiento a través de Internet hacia el Estado central en Lima. Entonces, tampoco se ha previsto un mecanismo para adaptar este protocolo al contexto actual de la COVID-19. Sobre el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, esta parte solicitante se pregunta ¿qué efectividad va a tener cuando en estos casos hemos referido que se trata de economías ilegales, de actividades ilícitas que son las que perjudican a las comunidades? Además, en atención a lo que se ha señalado, queremos recordar que ya que el relator especial en las Naciones Unidas, Michelle Forst, estuvo este año en Pucallpa y conoció además al defensor Arvildo Melenes antes de que fuera asesinado, en ese contexto el relator señaló, el relator le preguntó al Estado, le hizo un llamado de atención para que le diga cómo había establecido la manera de derrumbar los obstáculos burocráticos que impiden la titulación a las tierras de las comunidades. Son procesos que demoran décadas, como ustedes se habrán escuchado. Nos preguntamos ¿qué ha hecho el Estado para destrabar esto? Se tratan de las medidas de prevención que las comisionadas han señalado con mucho criterio que en el Estado no se adoptan. Decíamos que no se adoptan garantías de no repetición, mucho menos se adoptan medidas de prevención. Lamentablemente, estos casos así lo demuestran. Muchos de los defensores que han sido asesinados habían pedido garantías y al que se le habían concedido nunca se les acercó un efectivo policial a preguntarles si es que se encontraban bien. Finalmente, la comisionada Margaret hablaba sobre los convenios que celebran la Policía Nacional por las circunstancias extractivas y es de lamentar dos graves hechos al respecto. En primer lugar, que el Tribunal Constitucional peruano ha convalidado esta figura a través de una sentencia. Y en segundo lugar, que la Corte Suprema de Justicia de la República ha excluido a una empresa minera, la empresa Yanacocha, de responsabilidad a pesar de que tenía un convenio vigente cuando causaron policías graves lesiones a personas que se manifestaban en la región de Cajamarca. Es por todos los señalados, señores comisionados y comisionadas, que reiteramos nuestro pedido de que se mantengan alertas sobre la situación en Perú y requieran al Estado que hoy aquí está presente a tomar medidas urgentes para afedar un problema cada vez más grave. Gracias. Buenas tardes a todos nuevamente y agradecer a la participación de los grandes líderes que nos acompañan en este momento y por ende seguiremos respondiendo y exigiendo desde aquí, desde nuestra selva amazónica, al Estado peruano para su debido cumplimiento. Ya todos los mencionaron, los que me antecedieron, sin embargo, siempre el Estado demuestra la inoperancia aún a favor de las poblaciones indígenas. Recientemente esta pandemia ha desenmascarado absolutamente las brechas aún abiertas a favor de estas poblaciones indígenas. Es por eso que desde aquí quiero hacer el llamado a la Alta Comisión y al Estado peruano y a los funcionarios que me están mirando allí en este momento a tomar acciones reales, concretas, que valgan la verdad, con nombres propios en la acción que debe de dar hacia las poblaciones indígenas. Nosotros vivimos en constante zozobra. Recientemente, hace tres días atrás, tuvimos un atentado contra un personal administrativo de nuestra entidad. Sin embargo, en las escasas horas aparece una misiva intimidadora, amenazante, hacia mi persona de manera directa como defensor de la Amazonía y de mi compañero Hammer López. Es una situación preocupante. Es latente el problema. Ya los mencionaron muchos. El caso de Arvildo Meléndez se ha puesto de conocimiento público y abierto para poder protegerlos. Sin embargo, solamente son papeles que en la práctica no funcionan. Demuestra una vez más el Estado su insensibilidad, la desigualdad completa que impera en nuestro país. Por eso que desde aquí en adelante podemos decir y hacerlo público que las supuestas compromisos que da el Estado a través de sectores que vamos a ser protegidos es falso. La señora Zulema Guevara, que es la viuda de Arvildo en este momento con cuatro hijos menores, sigue aún en una orfandad completa. ¿Dónde está el Ministerio de Interculturalidad? ¿Dónde está el Ministerio de Inclusión Social? ¿El Ministerio de la Mujer? ¿Dónde se encuentran? ¿Por qué no atienden esa necesidad que está pasando los niños en este momento? ¿Acaso tenemos protección del Estado? No podemos seguir mintiendo, señores funcionarios, responsables públicos. No podemos. Debemos mirar el Perú profundo, la Amazonía peruana, donde seres humanos habitan al igual que ustedes. Hacemos el llamado desde aquí a la Comisión nuevamente para que tome acciones y jale de orejas al Estado peruano, al gobierno de Vizcarra, para que tome acciones inmediatas a favor de las poblaciones indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Les quedan 30 segundos. No sé si quieren hacer uso de 30 segundos. ¿Qué les quedan? Doña Diana, ¿quería decir algo? 30 segundos. Como dicen en el caso de Sahueto, lo que dijo el Estado, para mí me siento mal porque no es lo que está diciendo la realidad. Nosotros lo vivimos, lo convivimos. Acá somos tres mujeres que luchamos después del asesinato de mi padre. Y están mi madre y la otra víbida. Y la verdad me da pena lo que habla, que no son la realidad. Solo pido justicia y que se haga justicia. Ya no queremos más, más muerte, más víctimas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Para mí, la verdad, lo que quiero, lo que dijo justamente el Estado. A veces cosas que promete y que nunca se llegan a la realidad. Nosotros hoy día estamos amenazados porque estamos luchando, porque queremos justicia. La corrupción, ¿dónde está? En los mismos fiscales, que nunca dejan aclarecer nuestros derechos, nuestras peticiones como pueblos indígenas, como comunidad, como víctimas de esa tragedia. Y muchas gracias. Muchas gracias, doña Diana. Le voy a dar ahora la palabra a la representación del Estado para que haga uso de sus 12 minutos de réplica. Sí, muchísimas gracias, comisionados, comisionadas. En principio, para todos los temas que han salido, los 12 minutos van a resultar limitados. Pero toda la información que no pueda alcanzarles en este momento se las vamos a hacer llegar oportunamente y por escrito. Pero me interesa sobre todo recoger las palabras de las personas y las organizaciones que han propiciado este espacio, que para nosotros es una oportunidad también para, reconociendo su situación y reconociendo la situación que tienen que pasar de amenazas y de fallecimientos por asesinato de sus familiares, el Estado tiene que ponerse a sí mismo una tarea que implica sobre todo ganar confianza. Las políticas públicas apuntan a eso y agradecemos al comisionado Rallón y agradecemos a la comisionada Soledad García por plantear esta posibilidad de un trabajo conjunto. La comisionada Soledad García ya nos ha acompañado previamente en una presentación, justamente, de los estándares en un evento sobre el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Y una nueva oportunidad en la que la Comisión Interamericana intervenga va a ser del todo beneficiosa para el país en su conjunto y sobre todo para los defensores y defensoras de derechos humanos. Frente a las situaciones que nos planteaban de cómo prevenir, la primera clave de nuestra intervención en políticas públicas es desestigmatizar a los defensores. Y es por ello que si antes las denuncias que ellos hacían, los pedidos de garantías caían en saco roto, hoy en día se les toma en cuenta y la tendencia es más bien la inversa. Ese es el resultado de una tarea de articulación que es paulatina, que no se ha dado de un momento a otro. También tenemos que hacer un trabajo de convencimiento y de involucramiento de los otros sectores del Estado que antes veían a los defensores, no necesariamente como los aliados, pero que ahora entienden que son también garantes no solamente de la defensa de los derechos, sino de la democracia en el país. Y en esa línea yo también quería, dando respuesta a la inquietud acerca del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, en relación con la posibilidad de una participación de los pueblos indígenas, de los defensores, de distintos actores en este proceso que para el Perú consideramos es también una necesidad involucrar a las empresas en los estándares internacionales de derechos humanos, pero no solamente a las empresas, involucrar a los sindicatos, involucrar a la sociedad civil en su conjunto, e involucrar a los pueblos indígenas es una ocasión importante el decir que nos acompañan las siete organizaciones que a nivel nacional tienen representación indígena y no solamente siete organizaciones, sino organizaciones que se han ido sumando al proceso. Es un plan ampliamente participativo, así lo ha reconocido no solamente el sistema universal de Naciones Unidas, nos lo ha dicho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y estamos convencidos de que siendo un proceso ampliamente participativo no pueden faltar en definitiva las ocasiones como la que nos han planteado de tener una mesa en la que se vean los aspectos vinculados a las políticas que resuelvan la situación de las personas defensoras. El 19 de octubre vamos a celebrar un conversatorio sobre la situación de personas defensoras en el marco del Plan Nacional de Elección con la participación de defensoras y defensores de derechos humanos. El protocolo de defensores de derechos humanos no es un protocolo que merecía ser consultado, es un instrumento sectorial que abarca más allá de las personas defensoras de los pueblos indígenas y defensores ambientales. Es un protocolo que comprende, por lo menos en lo que alcanza memoria, a 10 variantes de defensores, donde están periodistas, donde están defensores LGBT, defensoras de derechos humanos, defensores afroperuanos y afroperuanas. Es decir, es un marco general de tratamiento de la problemática de los defensores y defensoras de mi país y en ese sentido el tratamiento de la situación que más estamos detectando gracias a esta herramienta es que la afectación se da en la Amazonía y la afectación se da contra las personas defensoras del medio ambiente y defensoras indígenas. A ellas tiene que estar dirigida una especial actuación y el instrumento es el que nos permite focalizar nuestra intervención. En relación con las posibilidades de involucrar en ese plan nacional de acción lo que nos planteaban ataques a las situaciones estructurales como problemáticas del país, lo que tenemos que incidir en esto es que un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos tiene en el diagnóstico que estamos haciendo 23 temas que se están analizando cuidadosamente con las 128 representaciones de instituciones de los cinco grupos que son parte del proceso. Es decir, es una mirada global a cómo se viene presentando las situaciones de afectación a los derechos humanos y nosotros tenemos allí que pedir un voto de confianza a través del diálogo. Si nosotros logramos generar esa confianza con las organizaciones de los pueblos indígenas y sobre todo de los pueblos indígenas amazónicos, sabemos que las distancias son complejas, sabemos que la interconexión es complicada, pero tenemos que generar ese diálogo para que también nos hagan saber estas situaciones que estamos dispuestos en verdad a afrontar y ayudarlas a superar, porque esa es nuestra obligación. Quería solamente ya para terminar hacer algunos breves apuntes del pedido que ha planteado el señor Berlín Díquez, que está con nosotros, respecto de lo que el Estado ha hecho en estos días recientes sobre su situación. La situación del señor Berlín Díquez es preocupante, como la es la de su compañero Hammer, Magno López Agustín. Nos resulta preocupante y por eso es que a nivel de las máximas, la alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha habido toda una coordinación con la alta dirección del Ministerio del Interior para que se operativicen algunas medidas que, lamentamos, no sean del todo satisfactorias para él, pero que son un paso importante y es un compromiso también. Nosotros hemos logrado que el 3 de octubre, haciendo una comunicación además con el señor Hammer López, luego de enterados de los acontecimientos, la Prefectura de Ucayali haya otorgado las garantías personales para ellos y el 5 de octubre, haciendo un seguimiento de las acciones que se han implementado a través de la Jefatura de la Macro Región Policial de Ucayali, nos han informado que en coordinación con el comisario de Pucalpa, diariamente custodian, nos dicen, porque esa es nuestra tarea, hacer el monitoreo de lo que se han comprometido en los papeles, el local de la organización. Así como verificar si es que la integridad del señor Berlín Díquez y Hammer Magnus se está garantizando y al mismo tiempo hemos verificado si se han contactado con ellos para definir algunas acciones más detalladas que les den esa seguridad que ellos están pidiendo. Nuestro interés no es que las garantías que se otorgan y las medidas de protección queden en los papeles, nuestro interés es que haciendo el seguimiento logremos que estas políticas públicas que hemos comenzado a implementar sean efectivas y en verdad esa es la obligación y es una obligación para el Estado peruano. Si preguntamos sobre la corrupción, ¿cuáles son realmente el mecanismo para acabar con ella? Si vamos a encontrar realmente justicia en todos los casos, creo que la respuesta no sería muy alentadora. El Ministerio Público en el Perú hace su mayor esfuerzo. Los datos que he señalado indican el accionar de todos los fiscales. El Ministerio Público en el Perú ha exaltado una lucha frontal contra la corrupción. No sé si otro país pueda tener a los últimos presidentes de la República tras las rejas o procesados. Tenemos un sinnúmero de alcaldes en iguales situaciones. Los 1.531 sentencias obtenidas en el año 2019 son por los delitos de cohecho, colusión, peculado, negociación incompatible. Todos estos delitos que han sido descubiertos tienen su razón en el accionar de los fiscales, en las técnicas especiales de investigación que se vienen dando. Lamentablemente, existen casos, aún por resolver, sí, que son materia de investigación y que quizás en otros casos no vamos a poder obtener esa justicia tan anhelada por todos. Pero no porque no podamos investigar, sino porque lamentablemente, cuando uno investiga no obtiene siempre esa verdad que todos queremos. entendemos la preocupación y la situación de las personas que nos han mostrado esa cara del Perú, que a veces nosotros pasamos desapercibidas. Pero lo cierto es que nuestra lucha contra la corrupción es real. Cuando enfrentamos a un policía corrupto, cuando enfrentamos a un fiscal corrupto, lo hacemos conscientes de que estamos limpiando al Estado del mismo. El Ministerio Público en el Perú es autónomo. Constitucionalmente no pertenece al Poder Legislativo, al Poder Judicial, ni a ninguno de los poderes. Nuestra función se debe enteramente a la sociedad, a la población, y es lo que tratamos de defender. El compromiso que nosotros tenemos para luchar con ello es realmente frontal. respecto a los casos que se mencionan, vamos a trasladar dicha información a través de los mecanismos debidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, se le está acabando el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a la Delegación del Estado y esperamos que nos puedan mandar esa información. Quiero dar las gracias a los representantes de los pueblos indígenas, a las organizaciones, de la sociedad civil que los acompañan. También quiero dar las gracias al Estado de Perú. Y quiero reiterar lo que señaló el relator país en relación a buscar un espacio, una mesa virtual para poder avanzar en estos temas. Me parece que tanto por los testimonios de las organizaciones y representantes de los pueblos indígenas, como también por la representación del Estado en esta audiencia donde manifiesta una voluntad absoluta de diálogo, me parece que es una oportunidad muy buena. Y ahí, además, reiterarle al Estado que la Comisión, la Secretaría Ejecutiva, tiene una sección precisamente de cooperación técnica y promoción que puede ayudar incluso a armar algún plano o programa con el Estado en estas materias para poder acompañarle. Por lo tanto, reiterar la oferta que hizo el comisionado Rallón. Y, por otra parte, reconocer la buena disposición y la franqueza de ambas partes en esta audiencia. Y dar las gracias, por supuesto, a todos mis colegas que hoy día están acá y, además, al equipo de la Secretaría Ejecutiva y, finalmente, a los intérpretes que hoy nos acompañan. Muchas gracias a todos y todos. Que tengan muy buenas tardes o buenas noches según los horarios de cada uno y que se cuiden mucho y seguiremos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Un verdadero gusto. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.